Vamos con más información a esta hora de la mañana y tenemos que informar que ayer fueron enterrados los restos de este niño de un año y ocho meses que perdió la vida en la zona conocida como Chongos en el distrito de Tupac Amaru Inca, luego que fuera encontrado su cuerpo flotando en una sequía. Hola seguidores del medio de comunicación Plus Noticias, nos estamos conectando a Tupac Amaru Inca, están llegando los amigos, los familiares para poder acompañarlo en este su último adiós que se le va a dar aquí en este cementerio del distrito de Tupac Amaru Inca, ahí está la carroza como ustedes pueden ver. Está llegando, se escucha algo de música infantil también, recordemos que es un niño de un año ocho meses, el que ha perdido la vida, bueno, se le va a hacer un pequeño homenaje antes de su entierro. Hay muchas personas que están usando su polo del pequeño bastión, como ustedes pueden apreciar, los polos blancos, quienes van a poder darle el último adiós. Él ha partido desde el asentamiento urbano Las Romas para dirigirse aquí a su última morada en el cementerio municipal Paraíso Celestial del distrito de Tupac Amaru Inca, ahí está. Llegando, miren ustedes, el centro de color blanco, el pequeño bastión. Llegando, miren ustedes, el pequeño, los familiares, los frías, los vecinos, amigos. Vamos a comenzar nosotros con el grupo de personas para poder escuchar las palabras. Recordemos que este pequeño, para las personas que no han estado siguiendo la historia sobre este hecho, este pequeño se precipitó a la sequía y ahí ha perdido la vida. Aproximadamente a las 11.30 del día martes, ¿no? Nosotros fuimos informados del hecho, de inmediato nos constituimos hasta la zona agrícola del distrito de Tupac Amaru para poder informarles en directo a todos ustedes sobre este acontecimiento. Hoy se le está dando el último adiós que está colocando su penetro aquí, en esta zona donde siempre se realiza, pues, o se dan algunas palabras por el tema de las despedidas de los difuntos de aquí del distrito de Tupac Amaru. Estamos haciendo una transmisión exclusiva para el medio de comunicación, Plus Noticias Público. Gracias. 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 El medio de comunicación, Plus Noticias Público.